y hola a todos como estáis soy Bungarth aquí con otro nuevo vídeo y hoy voy a hacer un vídeo que ya me pidieron algunos pero en especial Anaconda aquí que me pidió que hiciese, no voy a leerlo Bungarth, ¿puedes hacer unos tutos para la gente de combat? Bueno, no hay problema, vamos allá. El Combat Arms, un juego de FPS, más de 20 millones de personas jugando, 20, no sé, ahora creo que me acabo de liar, mucha gente jugando, nosotros jugamos al Combat Arms EU, luego hay otro americano, pero nosotros jugamos al europeo, bueno, lo primero que hay que hacer es ir a la página de Combat Arms, que la dejaré debajo en el link del vídeo, que es esta, combatarms.nexoneu.com Lo que haremos es login y entraremos con, tenemos que crearnos una cuenta si no la tenéis, yo ahora entraré con la mía, vale, y le daremos a este botón de aquí que dice download, que se mueve tan fascinantemente cuando le das el ratón encima y salen dos disparos, bueno, entonces que le damos a CAE Downloader, hasta aquí todo fácil, ¿no? Ya se nos ha descargado completamente el archivo del Combat Arms EU, así que ahora le vamos a dar y lo vamos a ejecutar. Yo ya tengo el juego instalado, así que no sé qué va a pasar, vamos, le vamos a dar así, y le damos aquí a Green. Vale, entonces nos pide una dirección, es decir, nosotros ya la tenemos, yo ya tengo la carpeta Nexor y todo, así que voy a ponerlo pues en el escritorio, así se me va a instalar, luego lo tendré que borrar otra vez, pero bueno, vamos a darle install, y empezar a instalar, ¿vale? Yo lo voy a cancelar. Cuando acabe la instalación, y bueno, la instalación ya habrá acabado, así que podremos ejecutar el juego y poder jugar ya al Combat Arms, yo lo tengo personalizado, me sale ahí a Kakashi, eh, vosotros os atrae ahí un soldado, un, un, no, un hombre con un casco, y ahí, bueno, ese Combat, lo ejecutáis, y se os abrirá el Launcher, y, donde saldrán las noticias, y claro, pues podréis jugar, de ahí el Game Start, y ya está. Bueno, esto es todo, esto es la primera guía, la instalación, las personas empezamos ya con el juego, y con un par de troquitos básicos, así que soy Bungas, me despido, hasta la próxima. ¡Gracias!